Por un lado tienes lo que se llama o lo que yo denomino un producto, ¿vale? Un producto por un lado y por el otro lado servicios, ¿vale? Entonces, Víctor, ¿qué es un producto? O sea, ¿de qué me estás hablando si yo no voy a vender nada? O sea, no voy a vender algo físico. Entonces, un producto sería un dashboard que tú ya lo creas, ¿vale? Para un área específica, para una solución específica, para incluso un segmento específico, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo para que sea más fácil. Es decir, imagínate que yo creo un dashboard o una solución business intelligence que sea para recursos humanos, por ejemplo. Yo soy muy bueno en recursos humanos, sé las medidas y cómo optimizar para que la empresa realmente tenga lucro o gestione mejor, por ejemplo, su personal, tanto satisfacción de empleados, tanto salarial, revisar la edad, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? El departamento de recursos humanos. Entonces, voy a hacer un producto, ¿vale? Ahí es donde entra la palabra producto. Voy a hacer un dashboard o una herramienta, o sea, una herramienta, una solución business intelligence con la herramienta en donde incluya toda esa solución que yo y toda mi experiencia que yo tengo y va a ser enfocado en recursos humanos. Entonces, una vez que tú ya tienes ese dashboard, evidentemente ese dashboard es aplicable a cualquier empresa que necesite recursos humanos, evidentemente, ¿vale? Que tenga un departamento de recursos humanos. Entonces, una vez yo ya lo tengo, simplemente lo puedo ofrecer, ¿vale? Simplemente ofrecer a las diferentes empresas que conozca o los que llegue para poder tener esa venta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando tú ya tienes el producto, ¿vale? Ese producto ya lo puedes revender o vender a varias personas. ¿Qué tiene de ventaja eso de ahí? Por un lado tiene la ventaja de reduce el valor, ¿vale? Me refiero. Imagínate que yo se lo voy a vender a restaurantes. Pues, evidentemente, un restaurante, dependiendo el cliente, dependiendo qué tipo de restaurante, pues ese producto ya puede ser ofrecido de un valor económico mucho menor. ¿Por qué? Porque yo lo estoy replicando para 10, 20, 40 restaurantes o lo que fuese. Entonces, imagínate la cantidad que puedo vender a un precio X, ¿vale? Y teniendo en cuenta que las horas que yo le he dedicado, pues las voy a dividir entre toda esa cantidad de clientes o posibles clientes restaurantes que voy a vender. Entonces, lo que quiero que entiendas es que cuando tú tienes un producto, en ese caso, no necesitas seguir creando otro o modificando. Bueno, modificando puede ser porque lo mejor es o lo que fuese, pero me refiero que no tienes que hacer más que replicarlo con la imagen del nuevo cliente, ¿no? Entonces, a eso yo le llamo un producto. Servicio. Por el otro lado son los servicios y servicio sería un cliente en concreto que necesite una solución, ¿vale? Una solución en Business Intelligence específica en un área o específica realmente de su negocio. O sea, en aspectos de a qué se dedica esa empresa. Entonces, tiene que ser específico en esa área, en ese departamento o lo que fuese. Entonces, muy difícilmente puede ser replicable, ¿vale? Cuando muy difícilmente puede ser replicable, entonces ahí ya no es un producto, ¿no? Porque a la final es un concepto o es algo específico y único para esa empresa, ¿no? Entonces, yo no puedo replicar eso para otro, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia de servicio con tener un producto. El servicio incluso puede ser más caro, ¿vale? ¿Por qué? Porque es específico, le voy a dedicar más horas. La solución puede ser un poco compleja, ¿vale? A diferente de tener un producto. Ahora el producto, ¿no? El producto una vez lo tengo, como digo, ya lo puedo replicar, lo puedo simplemente cambiar la imagen, como quien dice, ¿no? Los colores y adaptarlo a cada cliente. Pero en principio no necesito darle más tiempo, ¿no? O sea, dedicarle más tiempo a ese producto. Entonces, tienes esas dos ventajas para quien quiera dedicarse, ¿vale? A dar servicios de consultoría, ¿vale? Entonces, no es solamente enfocarte en dar servicios, decir, ¿cómo cojo el cliente y tal? Si no, puedes empezar por los dos. A dar servicios de consultoría, ¿vale?